Hola caliopeños, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a ver, como todas las semanas, el folleto de Lidl que va a empezar desde el jueves 24 de octubre y va a estar vigente hasta el miércoles 30 de octubre. Antes de empezar, si no eres caliopeño o caliopeña, te animo a que te suscribas, te invito a que te suscribas y actives la campanita, si la activas te va a llegar una notificación cada vez que subo un vídeo nuevo y así no te pierdes nada de lo que suba. Además tienes debajo mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, me puedes seguir por cualquiera de ellas porque subo muchas cositas, subo contenido todos los días. En portada nos muestran la crema facial antiarrugas Q10, que es la más vendida de Lidl, vamos a tenerla un euro más barato, es decir, a 1,99 y la tenemos tanto Q10 de día como Q10 de noche. Debajo tenemos la pera 1 kilo a 0,89 y los pinchos de cerdo andaluz, que es un producto sin gluten y sin lactosa, el pack de 4 a 1,99. En la página siguiente vemos el tomate de ensalada 1,19 el kilo, debajo el rincón de las plantas tenemos pensamientos a 0,79, drácenas marginatas 4,99, ramo de flores 6,99, plantas con flor variadas 2,49, crisantemos 4,99 y ramos de rosas 2,99. A la derecha vemos las alas de pollo 800 gramos 2,25, la hamburguesa de vacuna ecológica que es sin gluten y sin lactosa, pack de 2, 1,79. Debajo el lomo de salmón viene en 150 gramos y cuesta 3,99. Pasamos a la página siguiente, tenemos queso semicurado mezcla en lonchas 200 gramos 1,85, el panecillo con nueces 0,39 la unidad, debajo el espetec extra de Real Valle sin gluten y sin lactosa, el pack de 2 2,89, jamón cocido extra sin gluten y sin lactosa 1,49 es en lonchas y son 250 gramos. A la derecha vemos zumo exprimido de naranja, es un bote de 750 mililitros y cuesta 0,95. El hummus en sus tres variedades clásico, chile o aceitunas de calamata, un envase de 200 gramos 0,79. Danacol 0%, 0% azúcares añadidos, tenemos un 50% en el segundo pack, son pack de 12, el primero saldría a 5,99 y el segundo a 3. El kefir cremoso a 0,49 la unidad, son envases de 250 gramos y tenemos cuatro variedades de piña, de arándano, de fresa o de naranja y mango. Pasamos a la página siguiente, tenemos un especial de productos deluxe y favorina, tenemos los peperoncinis rellenos a 3,19. Hay dos variedades, de queso o de queso bonito y anchoa, es un envase de 150 gramos de peso escurrido. A la derecha las anchoas del Cantábrico vienen con aceite de oliva virgen extra arbequina, 4,49 el envase de 55 gramos. Luego dinero de chocolate a 0,99 la bolsita de 150 gramos. Caprichos a 1,69, son envases de 350 gramos y tenemos tres variedades, pulpo a la gallega, calamar con tinta de sepia o rape y gamba. Debajo vemos este gran surtido de navidad que es de 1,700 gramos que cuesta 6,99, está más barato. El culán de chocolate belga, el pack de 2 a 1,89. Los bombones Ferrero Rocher, 200 gramos, 4,29 y la caja grande de 3,75 gramos a 7,99. Debajo vemos este producto también típico italiano, el Raffaello, 3,29 y es un envase de 150 gramos. Tenemos a la derecha los bombones Montcheri, 168 gramos tiene la caja y cuesta 4,29. Y la cerveza estrella Galicia Red Vintage, pack de 6, 6,49 y viene de regalo con una copa. Y pasamos a un especial que tienen de productos de 100, que es la línea cosmética, donde vamos a tener también muchos productos más baratos de ahorro. Tenemos por ejemplo este champú nutritivo, que tenemos dos variedades, con queratina o con aceite de macadamia. Estos champús fortalecen las fibras capilares, nutren el cabello y dan un acabado suave y sedoso. Cada uno cuesta 1,29 y tienen 200 mililitros. Debajo tenemos los acondicionadores, igual que el champú de queratina o con aceite de macadamia, 200 mililitros también y 0,99. Lo veis que está más barato. De la misma línea, protector térmico, 200 mililitros, 1,49. Y luego tenemos una BB Cream Capilar Nutritiva, que es también de la línea profesional de Lidl, de la marca 100. Son 100 mililitros y cuesta 1,99. En la página de la derecha tenemos champú provitamina, que son 300 mililitros y hay tres variedades, color y brillo, puro y ligero y repara y protege. Dependiendo del cabello que tengamos, pues podemos elegir uno u otro. Y cuesta 0,99. Como veis también tiene un 20% de descuento. Tenemos también este champú de 100, que hay tres variedades, liso, rizado o daños, que está más barato. Está 1,19 y son 400 mililitros. Es un champú bastante grande. De esta línea, pues de cuidado capilar, tenemos también las mascarillas, de lo mismo, liso, rizo y daños. 400 mililitros. Es un envase muy grande también y cuesta 1,49 cada mascarilla. Y el acondicionador de 300 mililitros, también de las mismas variedades, liso, rizado o daños, 0,99 cada uno. En la página siguiente tenemos de oferta de promoción la línea 100 Nature, que es una línea con productos naturales de recursos ecológicos. Tenemos de oferta la crema facial Sensitive, son 50 mililitros y cuesta 1,79. El contorno de ojos Sensitive, de 15 mililitros, 1,29. Y la espuma de limpieza facial, 150 mililitros, 2,49. De esta línea también Nature, tenemos el maquillaje, tenemos también el eyeliner, en color negro y los pintalabios, en diferentes tonos. Cada uno, cada producto, tanto el maquillaje, como el eyeliner, como el pintalabios, va a costar 2,99. Debajo tenemos la línea ADN, que también va a estar rebajada. Tenemos las ampollas antiarrugas, para reparar facialmente el rostro. Vienen tres ampollas, son en este caso ampollas que hidratan en profundidad, previene la formación de arrugas y protege durante más tiempo. Y cuesta 3,99. El serum concentrado, también de esta línea ADN, en tres variedades, vitamina C, ácido hialurónico y ácido glicólico. Cada envase de 30 mililitros de este serum va a costar 4,99. A la derecha tenemos especial de mascarillas, que hidratan y nutren la piel, regeneran y estimulan y contribuye a reducir las arrugas. Tenemos cada mascarilla a 1,49. Debajo tenemos la leche corporal bajo la ducha, que cuesta 2,39. La crema corporal hidratante, 200 mililitros y cuesta 1,19. Y la tenemos tanto de argán, como de coco, como de rosa mosqueta. Y a partir del jueves 24 de octubre, vamos a tener también muchos productos especiales para el hogar y de ropa cómoda. Vemos aquí en portada estos pijamas, que ahora vemos más detenidamente en el interior, que vienen con bolsillos laterales y que cuestan 8,99. Empezamos con ropa para la casa. Tenemos ropa de cama reversible, para cama de 90, 7,99. Para cama de 1,50, 12,99. Y para cama de 1,80, 14,99. Y como veis, lo tenemos en 4 tonos, que veis justo a la derecha, en gris, en beige, otro estampado en blanco y negro y otro en gris oscuro. A la derecha de estas páginas vemos la almohada, que es de tejido micro fino, regula la humedad, con cremallera. Cuesta 9,99 y mide 45,90. Y la sabana bajera ajustable de punto, para cama de 90, 6,99. Para cama de 1,50, 9,99. Y para cama de 1,80, 11,99. La veis que la tenemos disponible en 5 colores. En la página siguiente vemos los pijamas que había en la portada, para señora talla de la S a la L, a 8,99 en esos 3 modelos. Para caballero de la S a la XL, también en esos 3 modelos. Y las zapatillas, 3,99 el par. Para señora del 36 al 41 y para caballero del 40 al 45. En esta página nos recuerda que en Lidl Online tenemos más productos para nuestro dormitorio, que a lo mejor no tenemos en tienda. Por ejemplo, este dredón de microfibra, que cuesta 19,99 para cama pequeña y 29,99 para cama de matrimonio. También lo podéis echar un ojillo en la página web. Y de ropa para calle, para exterior, tenemos esta chaqueta ligera con puños elásticos en 4 modelos, 16,99. Es para señora y hay tallas de la 38 a la 46. Debajo el abrigo ligero, que es parecido a la chaqueta, pero más largo, como veis ahí, tallas de la 38 a la 46. Viene con capucha y tenemos 3 modelos. Además, esto viene con una bolsita para poder llevarlo también en esa bolsa. Para caballero, a la derecha vemos la chaqueta ligera, también en 4 colores, de la 38 a la 48. Debajo vemos los botines de agua a 9,99, que estos sirven para señora, que son del 36 al 41. Como veis hay 3 colores, en azul, en rojo y en negro. Y luego la mochila ligera, que se puede plegar para ahorrar espacio y tiene tirantes ajustables en esos dos modelos a 8,99. Y a partir del lunes 28 de octubre, en alimentación, tendremos la banana a 0,89 el kilo. Los crisantemos, como veis, pues vamos a tener una oferta, como se acerca el día de todos los santos, 50% en la segunda unidad. La primera unidad de crisantemo 1,49 y la segunda 0,75. Pan para bocadillo integral 0,15 la unidad. Ensalada gourmet, que es una bolsa de 175 gramos, 0,75. Pechuga de pavo al ajillo, sin gluten y sin lactosa, viene aproximadamente 600 gramos y cuesta 3,84. Panceta de cerdo, vienen 560 gramos y cuesta 1,99. Los centros de bacalao, vienen 400 gramos y está en oferta 2,99. Pasamos de página y vemos la pizza de jamón y queso, que es grande, es de 405 gramos, 1,49. Los gnocchi 0,79, es un envase de 500 gramos. Debajo vemos la mantequilla, 250 gramos, 1,19. El yogur dúo, que hay dos tipos de sabor, uno que viene con bolitas y el yogur para echarlo y otro que viene en ositos de chocolate y el yogur para también echarlo. Bueno, pues lo tenemos en oferta, 0,39 cada uno. Caldo de pollo, 0,59 es un litro. Luego tenemos también los fideos finos del número 0, que sabéis que son los más pequeñines, 0,29 y es medio kilo. Naranjas confitadas bañadas en chocolate negro, este es un producto sin gluten, 150 gramos tiene cada envase y está en oferta, 1,29. Vemos en la página siguiente que seguimos con ofertas como por ejemplo el café molido natural de Bellarome, es un envase de 500 gramos y cuesta 2,79. Las galletas María 200 gramos, 0,69. Debajo harina de trigo tamaño ahorro porque son 2 kilos el paquete, pues cada envase de 2 kilos 0,69. Y el azúcar también en tamaño grande, 2 kilos 1,19. A la derecha vemos un especial de repostería de la marca Bell Bake, que es la que saca siempre Lidl. Tenemos cobertura para bizcochos. Vienen en envase de 200 gramos y hay tres variedades. Chocolate con leche, chocolate negro o vainilla bourbon. Cada uno de 200 gramos cuesta 1,19. Tenemos debajo el cacao en polvo, es un envase de 250 gramos y cuesta 1,99. Fruta confitada, 100 gramos cada envase, 0,79 y tenemos naranja, limón o mix de frutas. Este nos sirve para hacer bizcochos o pasteles, pero para rellenar con esta fruta confitada. Ralladuras para repostería. Son envases de 25 gramos, 0,99 y tenemos de naranja o de limón. Y a la derecha veis que pone nuevos, estos son productos que ha sacado nuevo Lidl. Tenemos almendras laminadas, 100 gramos, 1,19. Chispas de chocolate en dos variedades, 400 gramos cada uno, 1,49. Premezcla para repostería navideña. Vienen en envases de 400 gramos y cuesta 1,69. Tenemos varias premezclas, una que llaman Navidad, otra que llaman Fiesta y otra Tarta Linzer. Y a partir del 28 de octubre hay un especial de grandes descuentos, de rebajas, de productos que van a ir ya liquidando en las tiendas. Tenemos por ejemplo, esta blusa de color negro que cuesta 6 euros y hay tallas de la 38 a la 42. Esta otra blanca también tallas de la 36 a la 44, esta tiene más tallaje, 6 euros también. Debajo los vaqueros super skinny fit, que son muy estrechos en lo que es la parte de la pierna, 6 euros y son de la talla 40 a la 42. También para señora tenemos este vestido de punto a 7 euros. Lo tenemos en 3 modelos y hay tallas de la S a la L. Debajo la chaqueta de punto grueso, tallas de la S a la L, 8 euros y lo tenemos en esos 3 modelos que veis ahí. En la página de la derecha vemos el sujetador o bien normal o el tipo push up que levanta mucho más el pecho, tallas de la 90 copa B a la 100 copa B, 4 euros. Lo vamos a tener en 4 modelos aunque ahí sale solo uno. Luego lotes de culotes y braguitas mini. Vienen en pack de 2 y cada pack cuesta 4 euros. Hay tallas de la S a la L. Debajo tenemos también guantes de punto en 2 modelos, tallas 7 y 8, 4 euros cada par. Los zapatos de tacón 10 euros pero solamente hay del 38 y del 39. Chaqueta de punto para niños, tallas de 0 a 24 meses, 5 euros y a la derecha los legging largos en pack de 2, 3 euros y estos tenemos los legging tallas de 2 a 12 meses. En la página siguiente tenemos jersey de punto para caballero, 8 euros, talla de la M a la XL y lo tenemos en esos 3 tonos. Camiseta de manga larga de la L a la XL 4 euros. El polo en ese color oscuro de la M a la L 4 euros. Vaqueros slim fit para caballero en esos 2 modelos 6 euros y las tallas son de la 38 a la 48. Y el pantalón de chándal para caballero con cintura elástica con cordón y bolsillos laterales con cremallera. Tres modelos, aunque vemos solo dos, va a haber otro más. Talla de la M a la XL y cada uno cuesta 6 euros. Camisetas de interior las tenemos para caballero en pack de 3 y cuestan 6 euros. Los boxer para caballero, pack de 2, 4 euros, tallas de la M a la XL y el pijama talla de la S a la L 6 euros. Para el hogar tenemos varias ofertas. Tenemos esta sartén de aluminio en varios tamaños. 9,99 la de 20 centímetros, 12,99 la de 24 y 14,99 la de 28. Debajo vemos la freidora de acero inoxidable 39,99 que tiene una capacidad de 4 litros. La estantería de metal con estantes regulables y función de freno en las ruedas 24,99 la podemos poner con patas o con ruedas. Con patas serían las medidas 59 por 33 por 77. Con ruedas es un poquito más alta 59 por 33 por 80,7. En la página de la derecha vemos cesta de compra plegable que cuesta 7,99. Es una funda lavable, viene una tapa con cierre, es un armazón de aluminio y viene con ficha para el carro de la compra. Tiene una capacidad de hasta 25 kilos y a la derecha la regleta led para un bajo mueble a 9,99. El molinillo eléctrico también le tenemos de oferta a 8,99 que tritura con un ajuste continuo y tiene una iluminación integrada, va a pilas. Vemos debajo la jarra de vidrio y de acero inoxidable, cuesta 7,99 y viene con un pincho extraíble para la fruta y un vertedor con tapa y filtro integrado. También vamos a tener a partir del lunes 28 esta mesa abatible de pared a 29,99. Cuando se pliega ocupa mucho menos espacio, desplegada ocupa 77 por 55 por 54,8. Seguimos con productos para el hogar, tenemos por ejemplo estos cuchillos a 2,99 que tenemos varios packs cuando son pequeñitos y luego tenemos los grandes. Debajo el set de coladores de varios tamaños 6,99, el set de cuencos de acero 5,99 y vienen tres piezas con distintos tamaños desde un litro y medio hasta tres cuartos de litro. Debajo los accesorios de cocina a 2,99 tenemos un set de botes de especias, un escurridor, una fuente, un colador, tenemos también una lechera, portacubiertos, un set de cuencos, vamos que tenemos muchos productos. La botella térmica la tenemos a 4,99, es de acero inoxidable y tiene una cinta de transporte y tiene de capacidad 500 mililitros. Bandeja extensible para horno que cuesta 5,99 que se puede extender desde 37 centímetros hasta 52. Debajo el set de paños de cocina a 7,99 vienen tres paños y como veis bueno pues tenemos en varios colores. Recipientes herméticos al vacío que sirven para temperaturas desde menos 20 grados a más 90, viene con una bomba de vacío integrada, vienen en pack de tres y cuestan 9,99 y debajo tenemos también accesorios de cocina por ejemplo esta vaporera plegable o esta tapa antisalpicaduras que cuesta 4,99. Pasamos a un especial de iluminación de hogar, tenemos por ejemplo esta lámpara LED de techo a 17,99. Tiene tres modelos como veis ahí, uno que es lineal y dos que son circulares, son focos giratorios y orientables y tienen bueno pues bombillas LED de bajo consumo de luz blanca cálida. Debajo vemos a la izquierda lámpara LED con sensor de movimiento que tiene un apagado automático tras 30 segundos que por ejemplo para sitios como armarios nos viene muy bien tenerla para cuando abramos que se encienda. Cuesta 5,99 incluye pilas y hay tres modelos. Regleta de enchufes con 6 tomas como veis ahí debajo en varios colores a 6,99. Lámpara LED de sobremesa 22,99. Tiene una tonalidad y brillos regulables, puerto USB para cargar dispositivos móviles y una intensidad atenuable en 7 niveles, es regulable. La tenemos en dos colores, a la derecha varios tipos de bombillas que os dejo por aquí para que podáis bueno pues ver si queréis parando la pantalla los distintos tipos de intensidad y de rosca pero como veis también están rebajadas. Las de debajo son bombillas con LED que funcionan con luz solar y que son para exterior o interior, las que veis debajo justo de colorines. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. ¡Chao caliopeños!